Logré vencer algunos miedos Logré vencer algunos males Sin embargo estoy naciendo En un perpetuo aprendizaje El rock me es sano y me rescata ¿Qué sería si mi guitarra Y los buenos amigos Que nunca me fijan en banda Ellos son parte de mí Ellos son parte de todos Me ayudan a seguir Y luchamos todo a todo Logré meter al mar y al diablo Adentro de una botella Y me los voy escaleando de a poco Las arrugas no pesan Mucho tiempo yo estuve preso Y ya pagué mi condena Me voy sin un banco bien bajito Con mi mente serena Amar en serio es así Toda una hipoteca Ya no le temo a sentir Soy digno de mi tigera No, no le teme a sentir Y ya no eres así Yo mi tigera Toda una hipoteca Com protocolado No Значит, el propio Cor alligator En una realidad recontinua y alterna voy prendiendo juguitos iluminando mi huella el sol se desconcierta por tanto brillo en la tierra tu vivir de verdad se va borrando tinieblas las cenizas vuelven al papel ya no me siento atrapado si no puedo correr no me siento atrapado el sol se toma huella la